es que antes de que empiece el vídeo me gustaría comentaros una cosita y es que hoy tenemos uno de los mejores sponsors que podría tener este canal uno porque hace tiempo que utilizo esta página y dos porque va relacionado con la música algo que a diario me preguntáis así que si el vídeo de hoy ha sido patrocinado por epidemic sound así que déjame que te explique por qué tú necesitas epidemic sound porque yo necesito pedir mix aún y porque cualquier creador de contenido necesita epidemic sound la música es muy importante para crear vídeos para crear vídeos guapos y epidemic sound te ofrece todo tipo de música y todo tipo de efectos de sonido que encajen a la perfección con tus proyectos contamos que tienen más de 60.000 canciones y más de 30.000 efectos de sonido y como muchos de vosotros sabréis yo me hago gran parte de la música que sale en mis vídeos pero cuando no tengo tiempo para producirla es un infierno poder encontrar música que esté libre de derechos de autor y toda la música que hay dentro de epidemic sound está libre de derechos de autor no tiene copyright por lo tanto puedes utilizarlo para tus vídeos de youtube para tus vídeos de instagram para tus podcasts para tweets para lo que quieras sin ningún problema de monetizar acá ganar dinerito con tu contenido y que no te lo robe otra empresa algo que me parece muy curioso es que de todas las pistas puedes separar pues imagínate que sólo quieres las vocales de esa canción imagínate que sólo quieres la melodía que sólo quieres la percusión epidemic sound te da la opción de poder separarlas así que de verdad tenéis que probar todas las posibilidades que ofrece epidemic sound y registrados ya para tener vuestros 60 días gratis y como no no iba a venir con algo para vosotros y es que en la descripción tenéis un código que básicamente es clavero donde con ese código si vais a poder acceder a esos 60 días que no es lo normal que da la página toda la música de este vídeo va a ser de epidemic sound y espero que podamos mantener esta relación con esta marca y poder hacer muchas cosas porque verdad por fin gente confía realmente en lo que hacemos y ahora sí que sí bienvenidos al primer vídeo de ecuador no quiero daros mucho hype si queréis quedaros al final del vídeo os voy a explicar un par de cosas sobre este viaje que creo que os van a dar muchas ganas de volver a ver este vídeo y los cinco que se vienen más así que una de las cosas que mola mucho aquí en ecuador es que por lo que sería equivalente a unos dos euros tienes un plato principal que es como una sopa que ya se ha acabado y este pedazo de segundo plato arroz pollo es sopa de avena o sopa de papas huevo aguacate suelen poner que encima está bien bueno aquí pues eso pollo cuerito que es como la piel de cerdo por dos euritos está muy bien y el jugo ahora mismo nos estamos dirigiendo a una comunidad indígena de la sierra vamos a pillar un coche así que nada aventura y estuvieras que este es un business class y la verdad para mí sí y y acabamos de llegar ya a la aldea de macapungo y a ver que nos tienen preparados para el día de hoy esto es la aldea y se ve bien rústico en las serranías de ecuador rodeado de que has dicho tú en tu vídeo volcanes y si la serranía de ecuador lo que es una pasada es que hay como 20 y pico volcanes y casi bueno como la mitad son activos hay muchísima actividad de erupciones cada cada pocos años y aquí viven tranquilos pues entre alpacas y vicuñas pero me encantan estas tierras de hecho más tarde en este vídeo vamos a ir a un volcán pero no os digo más buenas tardes buenas cómo va nos contamos el otro día verdad sí no 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 como habéis visto nos han recibido tostando unas habas por aquí mi amigo rubén ya me ha pelado una tenemos el cuenco y la verdad son bien ricas son muy duras o sea fijaros si pero está bueno ¿crees que ha gustado? si ¿me has comentado los 10? a veces A ver. Y muchas gracias, nos han preparado también la comida, aquí mismo. ¿Qué es lo que nos habéis preparado? Sí. Caldo de gallina. Caldo de gallina. Creo ya. Con papitas, después de tanto trabajo, hemos preparado la comidita. Importante para reponer. Y nada, a reponer fuerzas. Aquí tenemos un día largo. ¿Qué buscas? Deja de buscar. Me mola el ponchito blanco, la verdad. Nos vamos con un atuendo andino de la sierra. De la sierra ecuatoriana. Se han portado muy bien, la verdad, porque nos han despertado una comidita, un ponchito. Pues en el día de hoy nos encontramos en la sierra ecuatoriana. Y vamos a hacer una ruta bastante guapa por alrededor de un volcán que está inundado por dentro. Es decir, que es como una especie de lago, pero es un volcán. Ahora lo veréis. Y la verdad es que tiene muy buena vida. Tenemos la vista del volcán aquí arriba. Primero nuestra reacción y luego lo ven ellos, ¿vale? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Parece como... WTF. Qué heavy. Es como enorme. Ya no la ha visto. Me gusta como está el mirador. Me encanta. Como está en cristalera. Qué fino, dude. Realmente esto es un volcán. Un volcán inactivo ya. Pero sí es activo. Ah, sí es activo. He leído que lo que ocurrió fue que colapsó. Pero, ¿en qué es? Es decir, ¿cómo llegó el agua aquí? ¿Colapsó un río? O sea, ¿qué es lo que colapsó? El propio... Es un volcán hace 500 años atrás. Erupción. Era un volcán, entonces es... Mismo agua de hielo forma la laguna. Claro, aquí estamos a 4.000 y pico metros. 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero aquí había nieve. Claro, la anterior hace 15 años atrás era... Nieve, agua... Entonces con la erupción se saca todo aquí. Como ven, hay rocas fundidas. A ver, venga, venga. Enseñamos la vista. ¡Vaya pasada! Bueno, la verdad es que es un flip. Así que vamos a hacer como una especie de ruta rodeándolo. Pues nos toca una buena excursión. Vamos a tener que subir por el caminito de por ahí. Y acabar dando supongo que toda la vuelta. Es una ruta de las guapas, ¿eh? Pues nada. Manos a la hora. Tiene que ser la sensación de Yarra. No es nada. Tiene que ser personagens y el comercio. Tiene que dar una duela. Y no os he enseñado bien, bien, pero la verdad es que el mirador mola demasiado. ¿Cómo se llama este lugar? Chalala Quiloto. Este es el contenido que la gente busca. Alpacas todo el día. ¿Cuándo me llevo unas cuantas a casa? ¿Qué nos están haciendo ahora? Un canelazo. ¿Y qué es un canelazo? ¿Cómo preparáis el canelazo? Una frotita de naranquilla y poniendo en canelazo. ¿Cómo nos gusta el alcohol, eh? O sea, venir a otros países a probar los licores es como la meca de los viajes, eh. Porque no han visto lo que venimos haciendo desde... Venga, venga, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Esto es purito. ¿Eso es el canelito, no? Acá está el canelazo. Vale, vale, tiramos los dos. El canelazo está súper bueno. Estaba retrasando el momento de la... Es como un aguardiente. Está rico, o sea... Es como un orujo. Este es muy caliente, ¿no? ¡Pues está ardiendo! Ah, no, no lo ha puesto trago. Ah, no, ya lo voy a poner. Ah, no, así es suavito. Se nota el toquecito, pero... Te tomas dos botellas de eso y te quedas en la mierda. ¿Sí? A ver, vamos a probarlo con alcohol. Ahora sí. Ahí, bien, 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 bien. Me he abalanchado un poquito igual. Cuéntame. Very bueno. Hemos parado para probar y ¿qué es esto? Estamos ya en la previa, ¿sabes? Aquí. Vamos por otras partes. Estamos ahora mismo en la laguna de Jambo, que aquí en esta zona es muy famosa por ser como una laguna encantada. Porque han habido muchas historias, Sebas, que han pasado aquí, que bien, bien, no se saben si son ciertas. Bien, bien, no se sabe si han pasado realmente estas cosas. De hecho, no se va a apreciar mucho, pero aquí hay un rail donde pasa un tren. ¿Y qué dice la leyenda hace unos cientos de años? Que el tren se cayó y que el diablo lo votó más que todo. Entonces, mucha gente lo ha buscado y no lo ha encontrado. Igual hay restos de personas muy conocidas que se han perdido. Han venido mucha gente especializada y no han encontrado nada. Hay armamento, han encontrado rifles, granadas, un montón de cosas, pero es encantado. Y de hecho, andábamos caminando por aquí y tan solo llegar sí es verdad que es como que desprende como una energía como muy negativa, como que da un poquito mal rollo. Estamos hablando con una de las personas que hacen guías turísticas por este lugar y dicen que el agua de esta laguna va cambiando de color según el día que le apetezca y no tiene por qué ser por la lluvia o por lo que sea. Ahora la encontramos con un poquito más de su color original, como un lodo, ¿no? Como que no se ve mucho. Pero sí me molaría venir en un futuro, creo que es algo un poco complicado, pero sería súper interesante poder venir en un futuro con especialistas o con lo que fuera e intentar bucear en esta laguna y a ver qué encontramos. Evidentemente no creo que pasamos a la historia encontrando el tren, pero sí es verdad que como decía Sebas, se ha lanzado aquí de todo, desde armamento militar, desde cuerpos de gente que se ha lanzado aquí, nunca se han encontrado. El problema es que es una laguna como con muchas algas, como muy espesa, que es realmente muy difícil meterse, pero por intentar lo que no quede... Nos metemos a bucear también de una vez. Eso estaría guapo. Probablemente sí. ¿Entras conmigo? Sí, yo lo cuento. Ahí va. Y de hecho, si os fijáis en lo que pone en este cartel, la empresa no se responsabiliza de personas que ingresen a la laguna por su cuenta propia. Así que si queréis ver ese vídeo, ya sabéis, dadle apoyo a este y volveré a Ecuador a grabar esto. Y ahora sí, nos vamos a hacer nuestra siguiente actividad. La verdad es que el tema de bucear en el lago parece ser que sí se va a poder hacer en un futuro, así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avise y no te pierdas ese vídeo en un futuro. De todas formas, está feo que lo diga así, pero este es el primer vídeo de Ecuador y probablemente sea el más flojito de los dos que se vienen. Ya que si me siguierais en Instagram, que si no lo habéis hecho ya, deberíais hacerlo, visteis que cogimos una avioneta y nos adentramos a lo más profundo del Amazonas para entrar en una comunidad indígena. Ese vídeo lo vais a ver en una semana, una semana y media. Y luego el tercer vídeo creo que os va a flipar un montón también, pero de todas maneras, no solo hay dos vídeos más, sino que mi amigo Lethal Crisis también va a subir vídeo. Pero mientras estábamos grabando este vídeo también grabamos una justicia indígena que lo vais a ver en su canal pronto, así que también os animo que os vayáis a suscribir a su canal, lo tenéis en una tarjetita aquí arriba. Y este es el último vídeo del año y simplemente me gustaría daros las gracias un año más por estar a mi lado. Quiero dejarlo aquí en constancia, sé que es una tontería decir esto, pero el año que viene voy a dar todo de mí para que sea mi mejor año. Este año ha estado muy bien, pero han habido ciertos problemas emocionales míos que han hecho que no siga con la constancia que me hubiera gustado. Pero he vuelto con mucha motivación de este viaje y ya estoy organizando muchísimos viajes y muchas temáticas, así que de verdad creo que este año, 2020, va a ser el año. ¿Por qué no? Nos vemos en la selva.